Amigos, hola, ¿qué más que han hecho? ¿Todo bien? Andamos aquí con un video espectacular. Vamos a ver un video donde en un pueblito mexicano está la Virgen más grande de México, la Virgen de Guadalupe, más grande de México. Pues chicos, obviamente nosotros sabemos de que el 12 de diciembre se celebra ya el Día de la Virgen de Guadalupe, que sabemos que es un tema súper importante. Mañana para nosotros, hoy es 7, aquí en Colombia se celebra el 7 de velitas. Esta noche le vamos a dejar un video para que ustedes sepan que se siente velitas, de pronto si lo hacen allá o si solamente se hace acá, realmente lo sabemos. Y mañana aquí en Colombia es festivo porque se celebra el Día de la Virgen Inmaculada, de la Inmaculada Concepción, ¿sí? Entonces ese día es festivo para Colombia y pues como nosotros somos devotos a la Inmaculada Concepción, pues dijimos vamos a traer un video de la Virgen de Guadalupe. Entonces vamos a reaccionar a este video del canal de los rusos reaccionan. Entonces ahí abajo está en la descripción el canal oficial de ellos para que lo sigan. Entonces vamos a reaccionar. Recuerden amigos del canal secundario, Ansu Jimmy, así se llama, Ansu Jimmy para que nos sigan. Hemos hecho unos videos espectaculares, mejor dicho brutales. No se los pierdan porque están siendo brutales. Ese señor no tuvo infancia. Qué idiota. Se va a tirar acá en el... ¡Ay! Yo creo que se rompió la frente. Y hoy viene la segunda parte del video de ayer. Ojo ahí con eso, entonces da. ¿De una, Ansu? Yo creo que sí, más y más. ¿Go? Go. Let's go. Ay, andalo, mi amor. Ay, qué bonito es el pueblo. ¿Cómo se llama? Amigos, este lugar es muy bonito porque en una de las entradas al mercado podemos ver esta hermosa iglesia. Y además aquí hay kiosco con las vistas panorámicas. Hacia montañas y pueblitos. ¡Wow! Y por aquí hay famosas letras que hay en cada ciudad de diferentes colores. Salatlaco. 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 Ojalatlaco. Y ahora vamos a probar nuestras taquitas de barbacoa. Yo he pedido de maciza, pura carne. Mira, te tortilla azul. Además aquí tengo consome de garbanza. Y amigos, consome de garbanza. Que platillo de diferentes ingredientes que se puede poner a su taco. Así que voy a echar un poquito de salsa, limón y curtido. También un poquito curtido. Nada, nada, nada. Esos tacos son de gil. Está buena vida, marica. Qué delicia. ¿Son taquitos de queso? No, 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 no sé. Sí que le entendí que era de mavesa azul. Sí, la... Qué delicia, la tortilla. Amigos, mirad un taquito gourmet de barbacoa en el mercado jatlaco. Buen provecho. Jatlaco. 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 Qué rico. Está bien rico, bastante picante. No sé si es por curtido o por salsa, pero carne está preparada muy, muy bien. Hoy es el sábado, el día de barbacoa. Está preparada desde ayer en el hoyo. Y amigos, está bien, bien rico y sabroso. Súper. Qué delicia. Quedemos videos con tortura. Y ahora yo quiero probar consome de garbanzos, mírate. Oye, sí, es de verdad solamente caldito. Es un caldito de garbanzos. ¿De garbanzos? Me parece que tendrá pollito o algo. Qué riquísimo, amigos. Wow. ¿Cómo está el consome de garbanzos, amigos? Aquí no se hace. Yo digo mil veces que en los mercados la comida es la mejor, la más rica, la más sabrosa. Qué buenísimo. Sí, es la mejor. El sazón de las milloras. Es como... Exacto. Muy recomendable llegar al mercado de Jalatlaco para probar su famosa barbacoa. Amigos, mi tequito también es de maciza. Se ve súper rico. Es un taco bastante grande. Y como a mí me encanta, en la tortilla de maíz azul que están preparando aquí mismo, cerca de nosotros. Voy a echar un poquito de limón. Qué hambre, qué rico se ve eso. Esos taquitos así todos. Ay, my God. Wow, está súper, súper delicioso. Carne muy suavecito. Es tan suave que parece que es carne de pollo, pero no. Wow, amigos, está muy, muy delicioso. Muy fresquito. Y preparación de esta carne está buenísima. Carnita, carnita. Es que de carnita es cierto, creo. ¿Cierto? Sí, para el color. Empezamos nuestro día con la comida tan interesante porque no es típico comer este tipo de carne por las mañanas en Rusia. Normalmente son nuestras comidas o cenas. Pero esto me encanta. Lo único que todavía no puedo comer por las mañanas. Es picante. Amigos, y se nota muchísimo que el lugar es súper popular porque aquí hay muchísima gente. Todas las mesas están llenas de la gente que vive aquí, creo que en este pueblo. Aquí mismo en este mercado vamos a comprar aguacate que cuesta 60 pesos por kilo. Tres dólares. Así está. No sé menos el kilo. Está como a... Tres dólares y medio. Amigos, y en el camino hasta Pueblo nos paramos acá. Mira. Ese pancito, pan de cocodrilo. Porque llamó muchísimo la atención lo que venden acá. Mírate. Se venden panes en la forma de cocodrilo. Imagínense. Me llamó tanto la atención que ahora yo quiero comprar uno. Un pan de cocodrilo. Yo también. El pan de cocodrilo. Amigos, mirad qué belleza. Y tiene ojitos y todo. Ay, no, yo no me lo como. Está hermoso. Y los ojitos son... ¿Qué tiene los ojitos? ¿Se pueden comer? Como de manés. Pero con espinas. Y este pan es dulce. Hay tres variedades de vanilla, de nuez y de queso relleno. Y nosotros elegimos de nuez. Amigos, súper curioso. El de nuez está bien. Tú escogirías el de queso. Me gusta muchísimo. El de queso o el de vanilla. Y yo aquí compré paleta de hielo de fresa. Parece que es natural porque por ahí se puede depar partes de fruta. Y aquí cuestan solo 10 pesos. Estoy seguro que es muy, muy rico. Y el pan cuesta 30 pesos. ¿Precio vale un helado? ¿2.500 pesos? Sí, más o menos. Y nos llegamos hasta nuestro siguiente punto. A un pueblito pequeño que se llama Aguahuete. Aguahuete, donde está ubicada la estatua de Virgen de Guadalupe. Y su altura es 33 metros. A ver, que es la estatua de la vieja. Esta estatua que está ubicada como dentro de un bosque. Y de verdad está enorme. Y no pueden imaginar cómo se ve cuando estás muy, muy cerca de ella. Y además a este pueblo llegan muchísimos peregrinos para visitar esta estatua. ¡Guau! ¡Uy, qué bonita esa Virgencita! ¡Cielo! El Chau. El Chavito. Cart. McQueen. ¡Chao! ¿Esas verdes de qué serán? ¿Será de una vaca verde? Y tiene como una piscina. ¿Qué sí? Amigos, señoras, qué ambiente está por acá. Hay la música y muchísima gente están bañándose en las aguas curativas que salen desde allá. Aguas curativas. Y parece que es como un balneario. La gente viene acá para mojarse. Tienen botes para traer el agua desde allá. Y se ve súper interesante. Porque muchísima gente está bañando incluso en su propia ropa. Sí, mira. Y en esta fuente la gente tira muchos pesos mexicanos. Ahí estaba la señora quitando a la niña. Oye, sí. Y la gente botan la monedita. Qué bonito. Amigos, y en Chalma hay una tradición. La gente que viene por primera vez acá tienen que comprar una corona de flores y ir a bailar. Lo que vamos a hacer ahora nosotros. A ver, quiero ver cómo van a bailar. Qué bonita esa corona. Amigos, yo no sabía, pero los hombres también tienen que traer corona de flores. Y ahora es el tiempo de bailar. ¿Y qué música vas a bailar a la que uno quiera o es algo específico? Hemos bailado, así que bienvenidos a Chalma. Chalma. Y la gente lo baña a uno, mira. Ay, qué bacano volverse uno niño otra vez. ¡Eh, alma! El problema es que es todo un papado. Pero con ese calor tan berraco. Pero no creo que haya tanto calor. Porque mira, la gente va con camisilla, pero también hay gente que va con sacos, chaquetas. Para quemarse de pronto. Porque tú eres uno de los que lo ve el sol y se quema. Amigos, mira qué ambiente está acá. Tengo una corona de flores, de rosas. Y la gente acá divirtiéndose. Y está muy, muy feliz. Así que este pueblo es muy, muy bonito. Y me gustó muchísimo. Quiero ver la Virgen. Que visitamos a este pueblo. Mira qué ambiente es increíble. Quiero ver la Virgen de 30 metros. Aquí hay muchos kioscos donde puedes comprar tus botes para traer el agua a tu casa. Y así declarado el año 9. Lago Nación de México. El Iná. Iná. El Iná. Y eso para qué será? Arbol sagrado. Amigos, en este pueblito hay diferentes kioscos, diferentes tiendas, diferentes puestos. Y a mí me llamó mucha atención estas tablas donde se escritan los nombres de las empresas. Antajito, los trillitos. Los trillizos. Oye, pero el pueblito está hermoso, ¿sabes? Me gusta. Y ya estamos enfrente de la entrada a subida hasta Virgen de Guadalupe. Quiero verla. Próximadamente el camino y de vueltas dura una hora. Una hora y de vueltas. Y yo creo que desde ahí habrá unos vistos muy bonitos. Y además podemos acercarse a una estatua tan gigante y tan importante. Vamos, amigos. Ahí la estatua de la Virgencita. Amigos, subir por esta escalera no es tan fácil, pero estoy seguro que vale la pena. Nos venimos a Rate. ¡Oye! Amigos, ya estamos acá. ¡Wow! La estatua se ve impresionante. Además aquí hay muchísima gente que está subiendo, pero nosotros lo hacemos en 12 minutos, no en 30. Así que no es tan difícil como parece, pero hay muchísimo calor. Y sí, por eso te cuesta un poquito subir, pero vale la pena porque aquí es muy bonita. Y mirad qué bonita estatua hecha de bronce. Está por acá. Igual, y está genial. ¡Ay, qué hermosura! ¡Qué preciosa! Está genial. Me la imaginaba tan diferente. ¡Uy, está preciosa, 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 preciosa! Amigos, y aquí la gente dejan sus cosas, dejan sus coronas de flores, piden algo a Virgen de Guadalupe. Está súper, súper grande y muy bonita. ¡Qué hermosura! Está, pero... No, está adivina. Está adivina. Está demasiado bonita. ¿Para qué te digo que no? ¿Cierto? Uy, me enamoró. De verdad, chicos. Y miren, miren toda la montañita, miren toda la montañita. Sí, qué preciosa. Ay, yo quiero ir a verla. Amigos, valió la pena subir hasta acá para ver esta bonita estatua de Virgen de Guadalupe. Cuando hace mucha sol se brilla y estas vistas son maravillosas. Está enorme. Y ahora vamos a bajar y espero que vamos a tomar algo fresco. Puede ser una michelada. ¿Cómo te pareció? ¿Cómo te pareció la maravillosa de Guadalupe? Divina, divina. Bonita, ¿cierto? Está hermosísima. Está muy bien. Yo también me la imaginaba diferente, ¿sabes? Como más sencilla, menos... Yo me imaginaba... Ya. Blanca. ¿Sí? Ya, así como... Te apuesto como el Cristo reto, como ese tipo de estatuas que están en la mitad de la nada, blanca, no sé qué, que también son muy bonitas, ojo, sino que me la estaba imaginando así. Como todas las imágenes grandes que hay, así y ya. Mira, pero esta está preciosa, dorada, bien cuidada, ¿viste? Está limpiesita. Está muy bonita. Es como si le hicieran mantenimiento. Además tiene abajo como un niño, como el niño de Dios, no sé. Claro, porque la hija de Guadalupe tiene los angelitos abajo. Amigos, che gran video, de verdad. Me encantó ver este pueblito, muy bonito, muy bonito. Pues referente, obviamente, ahí está muy bien. Y el tema de la emergencita ya subiendo esa montaña. Y donde está ubicada está espectacular, me fascinó. No, a mí el pueblito me encantó. Todo, o sea, todo, 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 este día me pareció muy bonito. Y sabes que, ¿sabes que noté que el pueblito en sí todo es muy encerrado a la Virgen de Guadalupe? Exacto. O sea, todo va a la Virgencita de Guadalupe. Todo nos gira en torno a eso. Entonces, el balneario, que las, donde están las, las, las cositas para, para poner, sacar el agua. No, no, precioso, precioso, ¿verdad? Sí, muy bonito, amigos. Amigos, gracias por vernos. Espectacular. Recuerden que en el secundario, Anso y Junio, para que nos vean ahí abajo, está en la descripción todo, 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 todo el canal. El amigo, si les quiere un montón, gracias por vernos. Recuerden los videos recomendados del día de hoy, que son 2-1. Cuando hicimos el video de la Basílica de Guadalupe en Ciudad de México, que es un gran video. Es un gran video. Y aquí abajo les dejamos el de Tepito, también en Ciudad de México. Se les quiere un montón, amigos. Gracias, gracias. Chao, chao. Chao. Chao.